Elon volvió a hacerlo aunque no lo creas una de las figuras más polémicas y controversiales de toda la red una vez más ha estado en todos los noticieros en toda la información y porque fundamentalmente por tres áreas que vamos a destacar en este vídeo y las tres áreas definen no solamente sus características personales sino la interrelación a ver mira te explico proyectos acciones comerciales y fundamentalmente probablemente la más complicada de relaciones humanas Elon es una persona que se busca los problemas donde no los hay los genera así que en estas tres áreas vamos a analizar cómo su vida se ha desarrollado en estas últimas semanas en materia de proyectos tenemos un anuncio que ha tomado a todo el mundo por sorpresa hace algunas semanas Elon hablaba de un potencial automata un robot que iban a lanzar en la compañía Tesla y que estaría disponible en breve cuál era el objetivo crear un humanoide escucha bien con un sistema de inteligencia que pudiera ayudar en tareas laborales o incluso en las casas como un asistente mayordomo para que se entienda el concepto todo el mundo lo escuchó vio un evento y un lanzamiento bastante particular muy estilo Elon con algunas cosas que salieron y otras que no resultaron también una vez más muy estilo Elon pero hace muy pocos días nos hemos enterado que ya tendría una potencial fecha de posible presentación de un avance de un prototipo 30 de septiembre y lo mismo lo comunicó adivina que en un tweet y dijo vamos a probablemente mostrar en el Tesla AI Day que es el 30 de septiembre el AI Day es el día de inteligencia artificial por lo tanto sería compatible con ese lanzamiento pero pensá lo que va a ser este septiembre por un lado Apple está lanzando los iPhone 14 los iPhone 2022 y a pocos días Elon va a presentar este automata ambas noticias van a ser muy fuertes pero vinculando ambas noticias y el mercado tanto de Tesla Elon como el de Apple la relación es tan turbulenta e increíble incluso algunos rumores hablan de que Elon trató de venderle Tesla Apple en el proyecto que ahora conocemos como el Apple Car o el iCar que solamente tenemos rumores pero nada ninguna noticia muy fuerte Elon aparentemente trató de venderle la compañía Apple y después de una dura negociación y algunas situaciones que fueron bastante conflictivas entre el mismísimo Tim Cook y el personaje este Elon Musk terminó muy mal y todos los comentarios que vemos actualmente entre Elon y la relación de la empresa de la manzanita son negativos te cuento el último a mediados de mayo Elon estuvo en una entrevista y en vivo dijo que para él la comisión del 30% que le toma a los desarrolladores al igual que el fee que hay que pagar el ingreso que hay que pagar para convertirse en desarrollador de Apple son excesivos lo que afectan a la posibilidad de empresas indie es decir este segmento de programadores independientes que no pueden llegar en contrapartida ese 30% al que muchos le dicen diapol tax o el impuesto de Apple por las comisiones que si bien Apple anunció que había variaciones cambios y reducciones muchos dicen que no está bien a tal punto que él mismo dijo no ok en esa conferencia y dio sus posiciones y sus puntos claramente muchas personas están a favor otras en contra por todo lo que beneficia a Apple y a esos desarrolladores sin embargo poneme en los comentarios dame tu opinión qué pensás el 30% está bien está equivocado Elon o tiene razón podría variarse cómo son las características por las cuales vos llegarías a una opinión y si fueras Elon Musk qué dirías y la relación entre Elon Musk y Apple bueno evidentemente les interesa porque el último vídeo que hicimos ya superó los 2.1 millones 2 millones 100 mil vistas y esa fusión entre la empresa de la manzanita siempre muy controvertida y el mismísimo Elon les gusta por lo tanto a todos los que se han suscripto a este canal esperando ese tipo de contenidos vamos a tratar de mantenerlos y hoy actualizarles a Elon y su tan mediática relación de la siguiente manera en materia de acciones comerciales Elon estuvo más activo que nunca estas últimas semanas mira por un lado el mercado está muy turbulento las criptomonedas no paran de caer y las variaciones tienen altísimas fluctuaciones él está en el proceso de compra de twitter por lo tanto vendiendo acciones de tesla y deshaciéndose de alguno de los paquetes de inversiones que tiene actualmente en esa relación con las criptomonedas y después de un montón de cadenas de tweets de los últimos años incluso en los que ha generado variaciones y fluctuaciones en el mercado a tal punto que 2 coin bueno fue una de las que se vio sumamente beneficiada y luego afectada por esa catarata de tweets que hizo con variaciones dinámicas que afectaron su evaluación relativa actualmente reuters actualmente te estoy hablando de mediados de junio reuters hizo un informe completo porque logró acceder a la demanda que le han presentado por 258 millones de dólares en cuanto a la afectación que tuvo tanto el crecimiento como la caída posterior y la variación incluso muchos lo consideran que afecta el fair trade es decir el comercio justo porque él se comportó como parte luego de hacer variaciones de tweets en las que vendió y compró acciones según el impacto que tenía y según sus comentarios afectaban esa evaluación relativa ese informe de la agencia reuters de la agencia de noticias reuters completo sobre la demanda ha generado variaciones y en este último tiempo sumado a las caídas que se presentaron en todas las criptomonedas bueno y long de ésta no vas a salir sin por lo menos presentarte a hacer tu declaración y tu descargo a ver las relaciones humanas son una de las características más importantes en cualquier empresa y él tiene varias pero y lo no es la persona más hábil para manejar relaciones humanas algunas personas dicen que es parte de su naturaleza personal y otros se lo asignan a la condición a la situación de asperger que él claramente dijo en varias entrevistas sin embargo cada vez que tiene que elegir la forma de interactuar con personas o generar relaciones interpersonales tanto con sus empleados como con terceras partes podemos considerar que no lo decide de la mejor manera vamos a comenzar hablando de tesla y de lo que se ha presentado pero esto que te voy a contar afectó a apple hoy es la más afectada de todo el mundo a google casi te diría a todos los gigantes tecnológicos luego del cobit muchos no quisieron volver muchos empleados no quisieron volver a la presencialidad y tenés que tener en cuenta que una de las características importantes para empresas que tienen o llega factorías o campus muy grandes como te decía google apple es que necesitan que vuelvan para trabajar probablemente negociar pero para fabricar autos algún departamento puede hacerlo remoto pero soldar trabajar trabajar en las cadenas de montaje requiere que los empleados vuelvan entonces y lo tomó tres acciones en paralelo que es algo muy fuerte como la generó a la vez y en el mismo contexto se convirtieron en un paquete que ese paquete que todas las demás compañías también tienen la misma problemática y siempre hay que aprender de lo que ha sucedido con otras empresas hoy apple la está pasando muy mal con muchos sindicatos que le han traído problemas en varias empresas no solamente por los bajos sueldos sino que además por las relaciones de la presencialidad y lo concretamente lo que dijo en tesla es que aparentemente habían sobredimensionado la compañía y a ver había un 10 por ciento de empleados que no hacían falta por lo tanto lo primero congeló las contrataciones de nuevos empleados lo segundo probablemente informó así abiertamente que van a despedir el 10 por ciento de los empleados como te decía se han sobredimensionado y hay muchas personas para el mismo puesto que durante estos momentos en los que no se presentaban la empresa ha sido funcionando por lo tanto no sólo no contratarán más gente sino que además van a prescindir de ese 10 por ciento que empezaron ya a poder analizarlo pero el tercer punto y es el más sorprendente cualquier persona que deba presentarse presencialmente a su puesto de trabajo y no lo haga oficialmente se considerará que ha renunciado es decir que si no se presenta esa persona es porque no quiere ir a trabajar más al ubicar los tres lanzamientos en paralelo claro solamente generó problemas con sindicatos con acciones con empleados con un montón de crecimiento a modo de bola de nieve que fue generando muchos problemas pero no se olviden que Elon está comprando en 44 mil millones de dólares al gigante de las redes sociales twitter ese valor lo definieron en base a sus propios informes de cantidad de usuarios activos entre otras cosas como sus ingresos sus ingresos potenciales y además la proyección de crecimiento sin embargo cuando se contrata algo clásico de las adquisiciones se contrata un buffet de externo que haga el análisis y la auditoría descubrieron que la cantidad de cuentas falsas de bots de cuentas que no tienen actualización y movimiento es demasiado grande en relación a las cuentas activas lo que demostraría que se infló para que se comprenda se sobredimensionó la empresa para que tenga un mayor valor pero eso no es lo peor este último informe demuestra o demostraría vamos a decirlo porque además de que se filtró el informe se ha filtrado la charla en la cual la primera charla que fue Elon hablar con los empleados de twitter entonces esta auditoría demuestra que a ver escucha y nada que ver con un país latinoamericano y las contrataciones del estado se sobredimensionaron los sueldos desde que se informó la adquisición se contrataron más gente que no tienen puestos específicos se agregaron nuevos beneficios y salarios a los que están activamente y la masa crítica es altamente ineficiente en relación a la cantidad de empleados disponibles para el nivel de productividad que tienen en relación a la cantidad de usuarios activos que tienen entonces a Elon lo que se le ocurrió es decir que los va a despedir a la mayoría lo cual a priori suena lógico porque aparentemente según lo que mostraría este informe fue hecho a propósito posterior al aviso de la adquisición es decir te va a comprar twitter si a todos nos damos un aumento del 20% en los salarios aumentamos la cantidad de personal contratamos más gente de hecho contratemos a toda la familia y los ponemos total el que va a venir es otra administración y si los tiene que despedir van a tener que pagar por ese despido así que a priori suena bien pero eligió la peor forma de hacer porque no todos los empleados de la compañía están en esta condición hay muchos empleados que son correctos empleados que están trabajando bien por lo tanto en este momento se habla de un 90% de reacción negativa ante la adquisición de Elon me interesa muchísimo saber tu opinión poneme en los comentarios vos que hubieras hecho si recibieras un informe o decidiste pagar 44 mil millones por una compañía y después te enteras que la compañía era bastante humo era bastante fantasma con respecto a la relación de empleados de usuarios de masa crítica de proyección de crecimiento que harías ponerlo en los comentarios participa y si este vídeo sobre el on apple el mercado y las controversias te ha gustado podrías darnos un me gusta suscribirte y tenés que saber que tenemos la nueva manzana plus un área exclusiva para nuestros vips con cursos una web nueva un grupo de discord y los mejores sorteos este mes un iphone 13 pro un ipad air m1 el último ipad air y también la última nueva recién lanzada macbook air m2 la nueva la m2 la última macbook air disponible toda esta información está en la caja de descripción y si este contenido te gustó te dejo más vídeos para que sigas viendo la manzana mordida como ya saben mi nombre es fabián fernández te decía somos la manzana mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más episodios